Comunicamos en las calles, en los barrios, la radio y la televisión. Comunicamos en las redes, desde mi cuenta de Facebook, en mi WhatsApp, desde mi cuenta de Instagram, en Twitter y también en TikTok. Todos los espacios son trincheras para defender la revolución. Hoy vamos a aprender juntos 5 sencillos e importantes pasos para defender la revolución desde las redes sociales. Número 1. Crear un perfil en cualquier red social. Importante destacar que recomendamos en principio que creemos una cuenta en redes sociales que nos gusten y con la que ya hayamos interactuado antes. Por ejemplo, hablemos de Facebook. Para crear una cuenta en esta red social, simplemente debemos ir a nuestro teléfono con acceso a Internet. Si es Android, vamos a buscar la aplicación de Google Play o Play Store. Y si es un teléfono iPhone, buscaremos la App Store. En el caso de teléfonos con sistemas Android, debemos tener vinculada una cuenta de correo electrónico de Gmail y en el caso de los teléfonos iPhone, debemos tener una cuenta de correo electrónico desde el mismo sistema. Luego, nos dirigimos al buscador de la aplicación y escribimos Facebook. Pulsamos en Descargar aplicación y esperamos. Una vez que tengamos la aplicación descargada en nuestro teléfono, haremos lo siguiente. Ingresamos a la aplicación, seleccionamos la opción Crear cuenta y vamos a llenar el formulario con nuestros nombres y nuestros apellidos, nuestro número de teléfono o el correo electrónico y elegimos una contraseña que nadie más sepa, solamente nosotros, para que podamos acceder. Si sentís que se te puede olvidar la contraseña, entonces anótala o compartila con un familiar de confianza. Una vez que agregues toda la información, podrás acceder a tu perfil de Facebook y deberás agregarle una foto de perfil y una foto de portada. Luego, tenés que enviar solicitudes de amistad o avisarle a tus compañeros, amigos y familiares que ya tenés una cuenta en Facebook para que puedan agregarte. Este mismo proceso lo podés hacer con otras redes sociales, como Instagram o Twitter. Número 2. Seguir cuentas de nuestro partido y gobierno. Pueden ser medios de comunicación sandinistas, páginas de nuestras unidades de victorias electorales de barrios o instituciones, o cuentas de compañeros o miembros de nuestro gobierno. Para eso, vamos a presionar la barra de búsqueda que aparece en la parte superior de nuestra aplicación de Facebook. Y vamos a escribir el nombre de la página, grupo o cuenta de Facebook que queremos seguir. Buscamos entre las respuestas que nos muestra Facebook y vamos a darle en el botón Me Gusta si es una página, enviar solicitud si es una cuenta o unirme si es un grupo. Seguir estas páginas, cuentas o grupos nos ayudará a recibir información nacional e internacional. Número 3. La interacción. Una vez que tenemos cuenta en cualquier red social, ya tenemos amigos, seguimos páginas y estamos agregados a grupos sandinistas. El siguiente paso es interactuar con todos. La interacción tiene tres principales pasos. Entre ellos, el primero son las reacciones. En el caso de Facebook, hay variedad de reacciones. Entre Me Gusta, Me Encanta, Me Importa, Me Divierte, Me Asombra, Me Entristece y Me Enoja. Cada una está pensada para hacerle sentir a los demás cómo me hace sentir la información que publica. Por ejemplo, si es una noticia que me parece mentira o algo sin sentido que me hace reír o me da gracia, podemos reaccionar con un Me Divierte. Si es una noticia buena, que me agrada o una foto que me gusta, puedo reaccionar con un Me Encanta, Me Importa o Me Gusta. Si es una noticia que me hace sentir mal, dependiendo de lo que sea, puedo darme en tristeza o me enoja. Y si es algo que no me esperaba o es algo raro, puedo reaccionar con un Me Sorprende. El segundo punto de las interacciones tiene que ver mucho con compartir la información. No solo basta con reaccionar. Las publicaciones de nuestros medios sandinistas, de los compañeros sandinistas o de páginas de las instituciones, es importante que las compartamos. Podemos compartir de varias formas y en varios lugares. Por ejemplo, nos podemos ir a la flecha del extremo inferior de la publicación y ahí nos aparece la opción de compartir en Mi Perfil, en el perfil de un amigo o en un grupo del que soy parte. La idea es que podamos compartirlos en todos los espacios posibles. Entre más personas vean la información, mejor. Si lo que quieres hacer es compartir la información que vistes en Facebook con tus contactos de WhatsApp, podés hacer lo siguiente. En la misma flecha vas a elegir la opción Más y te aparece la opción para compartir esta publicación en otras aplicaciones que tenés en tu teléfono como WhatsApp. Aunque también podés irte a la parte superior de la publicación, presionando en los tres puntos de la esquina y darle a la opción Copiar Enlace, luego te vas a otra aplicación como WhatsApp y le das Pegar. Ahora tenés el link de la publicación y podés enviarlo a más personas para que vean las grandes obras que hace nuestro buen gobierno. El tercer punto es comentar. No solo basta con reaccionar o compartir la información. Debemos comentar para respaldar el trabajo de nuestro buen gobierno. Esto es muy fácil. En la misma publicación, presionar el botón que dice Comentar y ahí escribís lo que pensaste la información que estás leyendo. En nuestros medios siempre debemos comentar para respaldar el trabajo que diariamente hacemos en diferentes puntos del país. Y si es posible, etiqueta a tus amigos o familiares para que ellos también comenten. Algo que también se puede hacer en los comentarios es reaccionar en ellos. Y esto ayuda a compañeros que también comentan para hacerlos saber que respaldamos lo que ellos opinan sobre un tema. Número 4. Compartir nuestros temas de agenda. Todos los días en grupos de Facebook y WhatsApp estamos compartiendo la agenda de temas que se hablan en redes sociales. Ahí aparecen las etiquetas que vamos a estar utilizando todo el día y al mismo tiempo el tema que vamos a estar compartiendo en todas las redes sociales. Ahora que sabemos compartir, comentar y reaccionar, debemos compartir esos temas de agenda con nuestros amigos para que cada foto, arte y video pueda llegar a más personas y así resaltar el trabajo de nuestro buen gobierno. Número 5. Convertirnos en comunicadores. Todo lo que publiquemos en nuestras redes sociales debe llevar un mensaje polinético. No hay que saber diseñar o editar videos para ser un comunicador. Publicando una foto de mis hijos, sobrinos, primos, nietos o vecinos que van a clases con sus paquetes escolares, que reciben la merienda escolar o una foto de la calle de mi barrio que están reparando, ya es una información importante que debemos publicar. A veces ni siquiera es necesario poner fotos o videos, escribiendo sobre estas cosas estamos comunicando y estamos haciendo el trabajo que nos ha encomendado nuestro partido. Ser comunicadores y defender la revolución en las redes sociales. Sigamos las páginas, comentemos las publicaciones, creemos más perfiles en redes sociales y publiquemos más logros de este gobierno, de El Pueblo Presidente. Todos tenemos que convertirnos en comunicadores, hacer un trabajo de hormigas e ir contrarrestando el trabajo que hacen los grandes medios de comunicación. Y es una batalla donde no podemos confiarnos, no podemos bajar la guardia. Comandante Daniel Ortega